Así que les voy a presentar nada más y nada menos que a nuestro señor presidente Javier Miley. ¡Viva la mierda, carajos! 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 En el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¡Viva la mierda, carajos! ¡Viva la mierda, carajos! ¡Viva la mierda, carajos! ¡Viva la mierda, carajos! A ver, o sea, digamos, o sea, vamos a ponerlo en estos términos, o sea... Digamos, digo, pronto me parece, o sea, digamos... En mi gobierno, los peruqueros van a atender gratis... ¡Porque el que corta no cobra! ¡Vamos! ¡Viva la mierda, carajos! ¡Viva la mierda! 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 En tercer lugar y no menor Digamos, o sea, no por ello menos relevante Digamos, o sea Para aplicar el gradualismo se necesita financiamiento Y lamentablemente No hay plata No hay plata No hay plata No hay plata No hay plata